Yeah, I'm a white, my girl, tengo el vestábil, becas producciones, gritos producen, 2.3 de Rakicomio, malas sangre. Mejor que el tema porque andamos en la calle, cari, cari, no hay nadie que nos pare. Es que no hay miedo, aquí no existe compasión, me conozco a baguay desde el cual acaba en acción. Mejor que el tema porque andamos en la calle, cari, cari, no hay nadie que nos pare. Es que no hay miedo, aquí no existe compasión, me conozco a baguay desde el cual acaba en acción. Me conozco una chanqueta, una gorra y unos mentos, me contigo a tripe, salgo a la calle pendiente. El peinete y la máquina en la cintura, activo por si acaso se revelan las ruas. Que no deje su paro, que ya mi no me impresiona, aunque no lo quiere ni la misma gente de su zona. Nadie, nadie. Que no yo ni una llamada que le hagan los muchachos, me cancho hasta a un barrio y pra, te bloquean el rancho. Que me la pasa por un rato que me vas a dar de baja y cuando me ves de frente porque me bajan la cara. Si acaso no tiene la bola para dispararla, pues que acaso es como yo pienso. Que es pura paja. Sé que me quieres matar, pero de ninguno me voy a dejar, porque ya la dicha la debo cargar, el que se lancer se la voy a descargar. Es claro que mi éxito a muchos le incomoda, por mi todo lo que se joda, sigo a suro, rap de cola. Sigan intentándolo, no podrán con este flow, sigan intentándolo, y aquí arriba viene mi protección. Sigan intentándolo, que no podrán con este flow, sigan intentándolo. Será mejor que tema, mejor evita el problema, porque el que juega con fuego, lo seguro es que se quema. Si reestima no supera, ¿qué esperas para lograrlo? No espero un milagro, porque se lo está llevando el diablo. Lucana, hermano, así calado, Jordan, me patrocino, y si me aburro de la marca, me brito todo mío a vida. ¿Te imaginas una vida llena de plata y sufrina? Así como la mía, pero un poco mal parida. Como dice el hijo, en mi barrio no existe la ley, porque la ley es uno y uno, te hará balajarles, me. Cari, cari, mala sangre en la calle, el cielo, tema, tema, porque estoy con un coqueto desde Venezuela, amigo. I'm from Venezuela, ready para este beta, haciéndolo distinto, tú conoces mi faceta. Compadre, no se meta si es de los que nos respeta, porque no cabe duda que vengo de otro flan. Haciéndolo, practicándole a los incrédulos, a mi enemigo bendiciéndolo, y a la vez el beat partiéndolo. Chico, entiéndelo, que doy de victoria en victoria, cual un guerrero. Así que aprendan antes de que apliquen la visión. Ni caguaba, guau, 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 guau. Yeah, this is the Fabrica Music, that coffee, that coffee, that coffee. I'll be up with rap, I need to call me CJ. Kado, padre, mucha liga, demasiada liga. Y estamos reventando la bocina por exceso de flag Y Caracas lo sabe, Puerto Latour lo sabe Mejor que te va por tentarnos en la calle Cari, cari, no hay nadie que nos pare Estima y miedo aquí, no existe compasión Trabajo en el bebé con la calle en acción Mejor que te va por tentarnos en la calle Cari, cari, no hay nadie que nos pare Estima y miedo aquí, no existe compasión Trabajo en el bebé con la calle en acción